Unos 300.000 civiles podrían quedar cercados en la ciudad siria de Alepo. Naciones Unidas ha asegurado que si las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados logran cortar todos los accesos a la ciudad, miles de personas que todavía residen en Alepo se quedarían sin suministro de ayuda humanitaria. Las autoridades locales calculan que entre 100.000 y 150.000 civiles podrían terminar huyendo, complicando aún más la situación que viven los refugiados bloqueados en la frontera con Turquía. Un éxodo que comenzó hace una semana por la ofensiva contra Alepo lanzada por Damasco con el apoyo de la aviación rusa. Las actividades de Rusia en Alepo y en la región están dificultando el poder volver a la mesa de negociación para tener una conversación seria. Hemos pedido y pedimos a Rusia que se sume a los esfuerzos para lograr un alto el fuego inmediato y lograr el acceso completo de la ayuda humanitaria, declaraba el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acompañado de su homólogo egipcio. Por su parte, Moscú ha anunciado que ha entregado un plan concreto para solucionar el conflicto en Siria y que espera la respuesta de Washington. Mientras tanto, la violencia sigue marcando la vida de los sirios. El Daesh ha reivindicado el atentado con coche bomba perpetrado este martes en Damasco y en el que nueve personas han muerto y otras 20 han resultado heridas.